No te gusta mi voz, de mi cuerpo, a mi cuerpo, y esa es mi historia, tus manos y tu aroma, aunque necesitas estas palabras de la boca, que se me pide yo. Nada, ya no queda nada, de mi te cruce esas palabras, entonces ya no queda nada. Nada, ya no queda nada, no queda nada, no queda nada, con sabor a los caraberos, cobreros. Voy a decírtelo, de una manera fácil, voy a decírtelo, y ya es el tiempo que tú no resistes amor, a cambio de tus besos, resiste amor. Dámelo, 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 dame tu corazón. Dámelo, 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 dame tu corazón. Y dámelo, 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 dámelo el sol Y dámelo, 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 dámelo el sol Voy a decírtelo, de una mano tan fácil, de una mano tan fácil, voy a decírtelo, si es el tiempo que tú no recibes mi amor, a varios de tus veces, tú recibes mi amor, dámelo, dámelo, dame tu corazón, dámelo, 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 dame tu corazón. Dámelo, 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 dame tu corazón.